Considere la siguiente función f de x es igual a un tercio a la menos x Primer proposición, si x es menor que 0, entonces la función está entre 0 y 1 La imagen de menos 2 es un noveno, cual es verdadera Entonces, primero, observemos que el exponente está negativo Entonces tenemos que escribirlo como f de x es igual al darle vuelta nos va a quedar 3 a la x Entonces tenemos cualquier número negativo el criterio nos va a dar entre 0 y 1 Entonces, por ejemplo, podemos usar menos 3 Entonces decimos menos 3, shift rcl Y escribimos 3 a la x Entonces 3 a la x Eso nos da 1 sobre 27 Y eso es 0,07 Está entre 0 y 1, sí Entonces, por lo tanto, esta es verdadera Ahora, la imagen de menos 2 es un noveno Ojo que es la imagen de menos 2 Este menos 2 es un x Entonces guardamos menos 2 en x Menos 2, shift rcl, x Y escribimos 3 a la x Y observemos Que eso nos da un noveno Por lo tanto, la segunda Es verdadera ¿Cuál es verdadera? Opción correcta A Ambas ¿Cuál es la imagen de menos 2 es un noveno ¿Cuál es la imagen de menos 2 es un noveno